hoy día viernes veintiséis de enero año dos mil veinticuatro con una conmemoración más del natalicio de Juan Pablo Duarte de los padres de la patria de los padres fundadores el idealista el hombre que dirigió la parte más difícil que tenía que ver precisamente con la idea patriótica estamos en el el culminando una semana extraordinaria de trabajo por Madrid con la presencia nuestra en futuro con la presencia nuestra en la oficina de representación del banco de reservas y con esta este este paso obligado para nosotros que es venir al consulado general de la república dominicana por todo lo que implica tanto en materia de sus servicios pero también como un punto de reunión con dominicanos destacados quiero en esta oportunidad y antes de la presentación precisamente de un invitado que ya lo tuvimos el año pasado y sé que habrá una actualización interesante de temas relacionados a los que él trata ya el compañero Abel Guzmán te hizo pues el anuncio respecto al decreto del presidente de la república con un nuevo comisionado ejecutivo de la reforma policial solamente aclarar a los interesados en el tema la república dominicana a diferencia de Colombia Guatemala o otros países no ha tenido un proceso de reforma profunda y larga de este tipo de temas y es por eso que ha ido a buscar aquellos que sí la han hecho para poder obviamente aprender de sus experiencias así que por eso vamos a tener en una oportunidad más el análisis de la presencia otra vez de alguien que viene desde fuera pero precisamente con un país que desde el año noventa y uno hizo una reforma policial tenemos a Kerlin Ulerio empresario político y preside la asociación de empresarios latinos de España ha tenido participación en la política de la comunidad dominicana que reside en España y en Europa puesto que aspiró a ocupar un puesto a diputado en el congreso de la república como diputado de programar y como todo el que dedica tiempo a los temas de asociación tiene por la pues la vocación de dirigir de ese liderazgo que busca resultados bienvenido hermano una vez más un año más ahora en dos mil veinticuatro a este paso del gobierno de la mañana y la Z ciento uno por Madrid esperando que en este año se hayan producido avances y logros de las cosas que hablamos precisamente en una ocasión anterior bienvenido Kerlin. Así es muchísimas gracias de verdad agradecido de este elenco me siento en familia porque para mí la Z es como mi segunda casa así que de verdad agradecido por la invitación y aquí estamos para compartir con todos los oyentes de la Z. A arrancar tu prima tu prima Susana. Mi prima Susana. Veo que desde los gremios o sea aquí obligatoriamente tienes que activar socialmente para lograr pues acercarte al mercado electoral veo que la asociación de empresarios latinos va un poquito más allá no solamente los empresarios dominicanos los relacionados dominicanos como eh es después de trabajar en 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 esa asociación que te acercas a la política o al revés como es. Eh no no no. Porque me parece que eres bien conocido como como gremialista como asociación. Sí, sí, realmente llevamos muchos años de trabajo desde la parte social pero sobre todo Susana eh debemos tener consideración que aquí hacen falta precisamente esos liderazgos que sean capaces de defender lo que la comunidad dominicana aquí. Es lo que hemos hecho nosotros desde siempre. Hemos sido capaces de de enfrentar eh pues incluso hasta la la presidencia de la Comunidad de Madrid por ejemplo o de enfrentar un ministerio o de irnos donde la delegación de gobierno donde donde el ministro de interior o donde el jefe eh o director de la policía nacional española precisamente para defender eh esa esa comunidad dominicana. Y ahí quiero resaltar un punto que yo creo que es interesante. El mes, hacen tres, cuatro meses, tuvimos la oportunidad de ir a visitar al delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid. Precisamente porque muchos dominicanos estaban siendo maltratados y preparamos un book de videos de situaciones que son lamentables que se den. Porque cuando nos encontramos que muchos dominicanos que están inmersos en las bandas juveniles eh vemos que muchas veces la policía actúa de una forma despectiva y nosotros no podemos permitir eso porque somos parte de esta sociedad. Entonces llegamos a delegación y el delegado nos envía al ministerio. El ministro nos recibe y nos encarga el jefe de la policía. Entonces si nosotros no tenemos ese valor de dar esos pasos y de luchar por lo que representamos. Entonces yo creo que carece el sentido lo que queremos hacer como. Salir de la banda mejor antes que ayudarle. Eso 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 es algo que quisiéramos. Realmente yo creo que se está trabajando en esa dirección. Se está trabajando para que el impacto sea mucho menor. Y hay una cantidad de líderes sociales dominicanos aquí que están empeñados en en aportar en esa dirección. Kerlin Gulerio tengo que dar el testimonio eres un habitué en Kalil Michel desde la Z cada vez más cerca donde haces participaciones de manera con su etubinaria porque pocos dominicanos tendrán el nivel de influencia y de impacto entre las autoridades españolas y dominicanas que tiene Kerlin Gulerio. Como presidente de la asociación de empresas latinas en España Madrid básicamente hay empresas de todas las índoles y orígenes pero dominicanas también. Tu rol empieza con el tema empresarial pero como has dicho termina también involucrándose en la comunidad por el liderazgo responsable social que detentas. La pregunta sería ¿qué nivel de acompañamiento ha dado el estado dominicano a través de su embajada y de su consulado para lo que es el desempeño primero empresarial de lo que es la parte dominicana de emprendimiento y segundo lo que es ese liderazgo social de protección a la comunidad del dominicano en el exterior acá en España? Pues bien en esa parte Galín siempre he dicho que recibimos poco apoyo de las autoridades dominicanas aquí en España pero diría que poco o nada incluso no sé si recuerda que hubo un momento que denunciamos que el propio embajador o la propia embajada le puede invitarnos en nuestra condición de presidente de la asociación de empresarios latinos de España denegaron la invitación y me llaman una hora antes para decirme que se suspendía el hecho de que yo participara porque tenemos una vinculación política con otro partido dicho por la embajada dominicana aquí en España entonces qué ocurre con esto aquí lo que nos hace falta a los dominicanos es precisamente representación y hay una carencia realmente yo creo que por desconocimiento porque si las autoridades vienen de república dominicana y desconocen la integración de muchos dominicanos pues al final se descuida esa parte así que poco o nada sería la respuesta que daría tu pregunta en cuanto al apoyo de las autoridades al gremio empresarial particularmente uno tiene siempre la inquietud como recién los dominicanos están rompiendo ese techo de cristal aquí en España uno dice una asociación qué tantos miembros le integran y cuáles cuáles han sido los proyectos que ustedes han impulsado a favor de ese de esa asociación pues bien ahora mismo estamos sobre los 200 socios increíble en esta en este colectivo en esta institución hemos sido capaces de organizarnos primero porque no era fácil sobre todo la parte de lo nuestra como dominicano a veces nos descuidamos y le quitamos el valor que tienen esas instituciones sin embargo son las que nos acercan a nosotros que hemos logrado pues para que nos hagamos una idea en el tiempo de pandemia que fue para nosotros un una una época lamentable porque no era cómoda para nadie pero sin embargo nos permitió colocarnos a nivel institucional que ocurre hemos conseguido que las autoridades sobre todo madrid nos aporte en cuanto a los mecanismos en cuanto a recursos en cuanto a facilidades ahora mismo debemos entender que emprender en madrid se ha simplificado precisamente por la la presión que podemos ejercer nosotros no sólo nosotros como asociación de latinos sino que estamos adheridos a otras organizaciones españolas y a federaciones de hecho ahora mismo somos miembro de del foro de nueva economía de europa o estamos en madrid foro empresarial o estamos inmersos en lo que es la ceboe o somos parte activa de cein que es la confederación de empresas madrileñas es decir nosotros no nos hemos quedado como una asociación como un gueto sino que hemos buscado aliados estratégico en el escenario empresarial pero como eso se traduce en beneficio de los miembros de la asociación a ver ten en cuenta que lo que buscamos precisamente que se de alguna forma sea más ligero el proceso el procedimiento que los apoyos por ejemplo ahora mismo estamos trabajando con con demás subvenciones y nosotros como organización hemos sido capaces que la comunidad madrid se siente con nosotros y comience a evaluar ese proceso de subvención el proceso del kit del kit digital que es otro procedimiento había unas normativas había unas condiciones que se daban que nos impedían acceder a ese tipo de ayuda que son 12 mil euros que se aportan sin embargo hemos sido capaces de que ellos aligeren ese procedimiento y que podamos ser beneficiario quizá no de los 12 mil pero somos beneficiados de 6 mil euros un pequeño negocio un bar una peluquería que quiere digitalizar su negocio antes no podía porque era imposible nosotros hemos llevado un plan de trabajo una propuesta y hoy en día ya se está trabajando para que esos pequeños comercios tengan ese soporte económico que bien les viene a los pequeños negocios muy bien carlín ureliu fuiste 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 candidato precandidato a diputado de ultramar por cual partido lo eres lo fuiste y que que implica ser política aquí de diferente allá en santo domingo que difícil cuáles peripecias hay que hacer ten en cuenta que aquí por la dispersión que tenemos de voto europa es demasiado grande son muchos países y pocos votos eh ¿Fuiste candidato o precandidato? precandidato ¿De qué partido? De la fuerza del pueblo y la verdad que muy eh contento independientemente del resultado que hemos eh en su momento hemos iniciado un procedimiento legal jurídico pues entendíamos que se habían violentado ciertos derechos pero sin embargo debemos entender que tuvimos un apoyo de 15 precandidatos que tenía europa nos posicionaron al segundo realmente éramos primero teníamos las condiciones y el apoyo para ser el candidato oficial del partido eh de la fuerza del pueblo aquí en europa no se dieron las circunstancias por cuestiones que que muchos conocemos pero sin embargo tuvimos el apoyo y quedamos en segundo lugar o nos posicionaron en segundo lugar que además con una cantidad de votos que consideramos que aquí no es fácil aquí hay sus más rullas también hablemos hablemos Gerling de los otros votos es decir de cuando los dominicanos pasan a en su condición ya de ciudadanos aquí a tener la capacidad de votar y lo digo porque nosotros no sé si es un tema de fábrica o es un tema a veces de que no nos gusta darnos cuenta de las circunstancias eh muchas veces dominicano sale de allá identificado automáticamente con un sector un sector socialdemócrata centro izquierda resulta que muchas veces las políticas locales son distintas y tú tienes que votar porque mejor salvaguarda tus intereses siendo tu empresario tienes que bregar con impuestos con regulación con el costo de producir riqueza que hay que decirlo en españa es relativamente alto en comparación a otros países y donde definitivamente hay una correlación muy diversa entre los políticos que quieren cargar más al empresario no importa si es una MIPIME no importa si es una empresa grande y quienes entienden que el mejor camino es todo lo contrario liberar ese camino por eso está la la curiosidad de tener Ayuso dirigiendo la comunidad de Madrid con un discurso muy distinto al de Sánchez y el PSOE a nivel nacional en términos de impuestos en términos de regulación en términos del manejo de la pandemia de la apertura de los bares y restaurantes en ese sentido que que está ocurriendo que cómo ha ido evolucionando si es que ha habido cambios importantes en la mentalidad de ustedes y hablo no sólo de los dominicanos de los latinos que son dueños de empresas que manejan nóminas que tienen que pagar todas esas obligaciones al momento de decir no espérate por más que a mí me guste ese discurso en la práctica lo que me conviene tal vez lo que este otro ofrece que está ocurriendo en ese sentido bien tienes razón una parte que tocas que vamos con una ideología definida soy social demócrata en el caso no recordamos que si Peña Gómez era amigo de González exactamente por ejemplo nosotros como partido político la fuerza del pueblo ser dirigente de la fuerza del pueblo implica que hay una tendencia de izquierda progresista sin embargo yo te soy honesto yo hay hay cosas en las que no me identifico con la política socialista sobre todo sobre todo y mira siempre he dicho y muchos me critican porque dicen es que tú un día está con con Ayuso y otro día está con con un ministro y de hecho y fui capaz a la a la hoy ministra de sanidad de aquí de España una gran amiga le tengo muchísimo aprecio a Mónica que siempre está otra cómo es Mónica Mónica García Mónica García hoy es ministra y Mónica García fue candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid y aún siendo mi amiga le dije Mónica yo lo siento no puedo apoyar porque tus proyectos no se identifican con lo que yo busco ahora mismo nos encontramos un escenario político donde los acuerdos que se han dado para hacer gobierno yo creo que han sido nefastos para todo lo que quiere emprender esto es increíble aquí aquí esto no tiene precedente entonces me he dicho ayer por el presidente de una comunidad autónoma García Paje que dice estamos en el extra radio de la constitución es decir hay un tema dentro del propio PSOE es que se ha pisado una línea muy frágil entre lo posible y lo imposible lo legal y lo ilegal entonces en ese caso García Paje ha tenido un papel protagónico ahora con esa situación sin embargo fíjate el tema de la de